Amigos, amigos de México, amigos de EXA, me da muchísimo gusto estar con parte de la historia de la música en México, parte de la historia y de la cultura de Latinoamérica en este país, porque así lo es, y me da mucho orgullo decirlo, por legado, porque es muy complicado estar con artistas que tengan un legado tan importante y tan grande como ellos, y es un orgullo, son de la tierra de Dios y María Santísima, bueno, casi todos. De Guadalajara, Jalisco, y es un placer estar con Maná, ¿cómo están? Estamos en Barcelona, tuve la oportunidad de verlos en el Palacio de San Jorge, en el Palacio de San Jordi, un éxito rotundo, una energía increíble desde que empieza el concierto hasta que termina, una gira europea que termina en Londres, es muy complicado que un artista latino, llámese como se llame, en la historia, termine una gira europea en Londres, en la arena de Wembley, llena, y qué gusto, qué orgullo, caray, ¿cómo está, Maná? Pues muy contentos, Jessy, fíjate que teníamos ya varios años de no venir aquí a España, es un país que nos gusta mucho rolar, y ya se hizo, pasó lo de la pandemia, pasaron unas giras americanas, tocamos estar un poco en México, y ahora, bueno, muy contentos de empezar esta gira, fue una cosa, parecía que era un volcán explotando ahí en Barcelona, en el Palacio de San Jordi, entonces arrancamos con la pierna derecha de esta gira española, y bueno, deseosos de ir a muchos otros lados, vamos a estar en las islas también Canarias y otras partes de España, y después, muy deseosos de llegar a nuestro México lindo y querido, que ya pronto, ya se va a armar el Machaca, y vamos ahora a presentar pues esta gira, que tantas ganas le tenemos, porque vamos a ir a más ciudades de nuestro país, que por una razón no hemos logrado llegar a tocar a ellas, pero ya estamos por hacerlo este mismo año, y para eso estamos aquí, Jessy. Oigan, estaba yo platicando, antes de entrar con Alex, le estaba comentando que pasan los formatos, cambia la industria de la música, llegan los compact discs, llegan los DATs, llegan los todos, se van los cartuchos, regresan las cintas de 8, ya no existen, ahora todos son algoritmos, nos voltean los purismos, están por todos lados, y Maná sigue siendo Maná, Maná sigue cumpliendo con la labor más estoica de un artista, que es vender un boleto, que es una bendición, me imagino, para ustedes, porque la gente pone parte de su patrimonio para ir a llorar, cantar, bailar y explotar de energía. Qué lindo, ¿no? Es alucinante, de verdad, yo creo que gran parte de ese éxito, digamos, es que Maná tiene muy buenas canciones, nuestra música se ha ido pasando de generación a generación, por otro lado, por la forma de cómo la banda toca en vivo, la forma de que Fer engancha con el público, también yo creo que eso da mucha credibilidad, y por otro lado, hay una nueva generación que está viendo Maná por primera vez en vivo, y la verdad, como dice Fer, fue alucinante arrancar la gira de esta forma, es alucinante ver tantos mexicanos que hay en España, tantos latinos, parecían las Naciones Unidas, hay banderas de todos lados de Latinoamérica, más aparte del público tan querido de aquí de Barcelona, y bueno, imagínate lo que viene ahora por el resto de España, así que estamos felices de estar de vuelta en un país que queremos tanto, y que nos ha dado tanto. Oigan, nunca había visto yo en un concierto, y es la primera vez que me pasa una bandera de Bolivia, no sé por qué, pero no me había tocado en un concierto de nadie, y acá, en una de las primeras filas había una bandera boliviana, mandaste un saludo para los bolivianos, y este, digo, les mando un abrazo seguramente por la red nos estarán, saquen más banderas, chinga, porque no las había yo visto, pero sí tienes razón. Oye, hay que estudiar más geografía. Seguramente la acababa yo, la estaba yo conociendo, ¿no? Oye, yo me las tuve que estudiar, oye, claro. Oye, pero sí, no, banderas de Argentina, de Uruguay, de Perú, mucho peruano, mucho mexicano, muchas banderas mexicanas, y la verdad es que da mucho gusto. Cuéntenme, cuéntenme, estaba yo sacando cuentas, Maná debe ser uno de los artistas que en la historia de la música de México ha vendido más boletos, deben haber vendido más de un millón de boletos en toda la historia de Maná, tomando en cuenta todas las giras que han hecho, todo lo que han generado, no sé, digo, imagínense la cantidad de conciertos que han dado, es muy complicado recordar, yo los he visto en cualquier cantidad de lugares, todos los lugares donde yo los he visto al menos, no tengo por qué, o sea, no es un sebellazo, es algo que yo he vivido, están llenos, o sea, donde yo he ido a las ventas, los vi dos noches llenas, los he visto en Argentina, los he visto en Alemania, Forosol, en el Forosol, entonces, no sé, deben haber vendido ya. Yo creo que mucho más que eso, pero... Sí, mucho más que eso. Fíjate que lo que cuenta realmente es, para mí son dos cosas, es la duración de un grupo que arrancó hace tantos años, yo jamás me esperé que iba a pasar esto, o sea, después de 30 años de arrancar la banda, Jesse, seguir viniendo y ver generaciones, por ejemplo, en muchas partes en Estados Unidos, o aquí, o en el mismo México, vemos más jóvenes ahorita que gente adulta, seguramente son los papás, son los hijos de los papás que les heredaron la música a los chavitos, y se ha hecho una nueva generación, que si bien también escuchan Urbano y esto y lo otro, Maná les dice otra cosa, les habla en otro lenguaje, les habla en otra parte del oído, en otro punto del corazón, ¿sabes? Y eso está padre, porque lo sienten como una opción y una alterna distinta a lo que está sucediendo dentro de eso, que está bien, ¿no? Entonces, cuando yo siento que estos conciertos están llenando, porque esa canción de Vivir sin aire o de Rayando el Sol, que fueron en el 89, Rayando el Sol salió en 1989, del siglo pasado, sigue todavía cantándose en Barcelona ayer, antier, dices, esto sí está caro, ¿no? O sea, esto sí es de decir, ¡guau! Y ha sido mucho gracias a que se me ha pasado a padres e hijos y que la canción les sigue diciendo algo, ¿no? Creo que es lo que más vale, más de que si vendemos boletos o no, que nuestra música la hayamos podido compartir ya en tantas generaciones, porque ya ves, a veces ves la neta, los abuelitos, los papás y los hijos, o nietos, ¿no? Oye, es la magia de la inspiración hecha música, ¿no? Sí. Qué bárbaro, ¿cómo llegan? Me llamó mucho la atención, porque yo los vi en el Rock and Ring en Alemania, y después ustedes, si recuerdan, estaba de Pitch Mode y cerraba ese escenario, Iron Maiden. No sé si se acuerdan, yo sí, porque me quedé. Y ahora estuvieron en el Bottle Rock, y después ustedes vino Pearl Jam, ¿no? Y eso habla de ya la universalidad que tiene la música, quizá por esta cuestión de, las plataformas digitales, donde la gente ya, pues, escucha música y canciones, independientemente del género o del idioma, ¿no? El idioma, sí. Sí, es alucinante. Sí, por ejemplo, algunas gentes que nos encontramos rolando, ahora en Barcelona, en las calles de Barcelona, nos llegan y dicen, ay, ustedes somos de manada, pero hablando mal español o en inglés, ¿no? Y dicen, nosotros venimos de Netherlands, a Amsterdam, ay, órale, y estamos muy emocionados de encontrarnos en la calle, y vamos a ir mañana a su concierto, qué padre, y hablan español, es muy poquito, pero nos encanta su música, leo una chava de Croacia, ¿o de dónde? Sí, sí, sí. Y así gente que no habla español. Armenia, de Armenia. De Armenia, y así gente que no habla español. Entonces, Jesse, te das cuenta como a nosotros nos gustaron los Beatles o los Rolling Stones, o que no sabíamos ni papa de inglés, porque tú te has acordado de eso. Sí, sí, guachaguachaba uno muy bien. Guachaguachaba. Les inventábamos a las canciones. Sí, y no decían nada, ¿va? Pero la emoción, ya sabes, le echabas un chudito. Oye, y a una gira mexicana bien importante, a mí me da muchísimo gusto que vayan a estar en el de Auditón Nacional. Sé que ya han estado ahí, pero creo que es un lugar bien importante para huir a Maná. Lugar, es un templo, se escucha muy bien, se ve muy bien. Ya venden chudito. Ya puedes meter tu chudito. Pancho, felicidades, Pancho Serrano, porque ya. Lo logró. Lo logró. Es que es un suplicio, salir y perderte un par de canciones, empinártelo para regresar. Ahora ya puedes. Pero fuera de eso, es un lugar histórico en el mundo, ¿no? Mira, siempre para nosotros es un agasajo tocar en casa. ¿Sabes cuánto queremos México? De ahí salió la banda. Y bueno, regresar y rematar esta gira de México lindo y querido, y cerrarlo en México con nuestra gente, después de estar casi girando dos años con este tour. Pues imagínate, y bueno, si puedo tirar las fechas, para que más o menos ya la banda ya se ponga a par, porque los boletos salen a la venta el 19 de junio a las 11 de la mañana. Entonces ahí les va. Vamos a estar 10, 11 y 13 Auditorio Nacional. ¿Me lo repites? 10, 11 y 13 Auditorio Nacional. Gracias. De octubre. 19 de octubre, Tijuana en el Tecate Peninsula Festival. 24 de octubre, Querétaro. 26 de octubre, León. El 7 de noviembre, Mérida. 9 de noviembre, Tuxtla. 14 de noviembre, Ciudad Juárez. 17 de noviembre, Monterrey. 23 de noviembre, Tecate en Puebla, que eso va a estar buenísimo. Y el 29 en nuestra casa, rematando en el 3 de marzo, 29 de noviembre en Guadalajara. Un estadio divino, la verdad, el 3 de marzo, que la verdad, para conciertos es muy bueno, porque no es un estadio muy alto. Entonces, puedes estar en el lugar, en la última fila de las tribunas, y realmente estás muy cerca de lo que puede estar pasando en el show. Así que... No, y fíjate, algo que dijiste, y perdón que te interrumpa, Jessy, tantos conciertos que hicimos en el Auditorio Nacional, en nuestra carrera, el poder regresar a un lugar tan icónico, también tan importante en la historia de México, de tanta gente que... ¿Te acuerdas cuando vimos Paco de Lucía ahí? Claro. O sea, tanta gente tan importante ha pisado ese escenario, y poder regresar después de tantos años, va a ser alucinante. Sí, y además, insisto, es un lugar que pareciera hecho para la música, o sea, pareciera que lo construyeron para los conciertos, está finamente adecuado para que... Lo único que faltaba era el ch... Y mira, nos escucharon. Nomás, el Auditorio Nacional tiene un problema, lo debo decir, y el Jason se me queda viendo mi maná. Entonces, no le corten a la cámara, no le corten a la cámara. Que cuando nos fuimos del hotel, enfrentito al auditorio, al auditorio en el coche, pues nos llevaron, pues, Juan se quiso ir a pie. Entonces, nosotros llegamos antes, y Juan llegó, y tocó en el Auditorio Nacional. ¿Cómo estuvo, Alex? Si no fuimos a hacer soundcheck, y Juan no llegó a tiempo, entonces, de repente, todos preocupados, ¿dónde está Juan? Y todo el personal buscándolo. De repente, yo estoy probando la batería en el soundcheck, y me llega uno de los policías, y me toca, me dice, disculpa, joven, pero hay un chavo allá afuera que dice que es el bajista de maná, pero no tiene look de bajista. ¿Qué dice que es el batallista? Y este brother se fue a ir a correr, a hacer jogging, y llegó en shortcitos, y sus nikes, y su gorrita, pues, claro, no parecía el bajista de maná. Y dije, ahí voy, dije, Juan, si es, déjalo pasar. Y dice, no, pues no parecen de maná, pues, ¿qué pasó? Traía ropa deportiva, y olvidé el gafete, y no, ¿quién es usted? No, yo soy el bajista, no me querían dejar entrar. Por favor, reconozcanlo, corre en las mañanas, y deja de short. Exactamente. El 10, el 11, y el 13, pónganse listos, puede llegar en cualquier momento. Ya llevamos media hora, y llegaba otro policía, a ver si de verdad lo reconocía, y tampoco. Oiga, me imagino que anécdotas de ese tipo, en la banda debe haber cualquier cantidad, ¿no? Sí. Alguna que tengan de algún país, fuera de México, que hubiera habido algo así, este, ¿por qué digo, la vida está llena de dedos? Ustedes ya, las giras de hermanas, siempre son muy largas, son. Bueno, hay más que cosas así, chistosas o algo, digo, ha habido conciertos, por ejemplo, ahora recién, estábamos en Quito, Ecuador, en el estadio, y estaba, eso totalmente soldado, había como 35 mil personas, y a la mitad del show, empezó a caer un aguacero, y la gente como que están preparados ahí para la lluvia, nomás sacaron sus, ¿cómo se llaman los impremiables? Y la gente no se fue, y ahí, no, las imágenes de Fer y Sergio mojándose ahí con el público, y ese concierto fue apoteósico, porque a pesar de la lluvia y todo, la gente no se fue, y todavía tiramos los juegos pirotécnicos y todo, y fue increíble lo que hacen los fans por verlos, o sea, y ahí sí, si no se va la gente, pues, ni cómo decir nada, hay que seguir cantando, hay que seguir tocando, sí, increíble, y la verdad es que, oye, cuéntame una cosa, este asunto de la música, la música grabada, ha cambiado mucho, hoy todo tiene que ver con likes, con shares, hoy las citas estas que hay de medios, los días de medios, se dividen entre los medios convencionales que venimos, la radio, la tele, y los influencers que ya vienen, y tienen un lugar importante, porque llegan a un público importante, y ya me ha tocado ver que de pronto llegan, pues hay que grabar un TikTok, y ahora hay que grabar un esto, y ahora hay que grabar para Instagram, entonces, este, pues eso hace que igual la música, sea mucho más intermitente, ¿hay planes para grabar algo, en vivo, o? Estamos sobre esto, el año que entra probablemente tengamos más tiempo para hacerlo, y vamos a organizar, a ver si logramos, si no todo un álbum completo, y sacando temas, para, pues para refrescar, ¿no? la banda, que, que digo la verdad, te voy a decir una cosa, que no me vas a creer, pero, yo se estaba diciendo a Sergio, el, el, el repertorio de Maná, es tan grande, del, del, del top ten, de las canciones, en Barcelona, dejamos como unas tres o cuatro, fuera, hits, tuvo bendita tu luz, y amor clandestino, y la de mi verdad, y no sé cuántas otras, que de plano no pudieron entrar, pues si no, los cositos tendrían que ser de tres horas, entonces tenemos un repertorio, de tantos, tantos hits, a través de todos estos años, que no nos caben ya las canciones, dentro de un, tendrían que ser de tres horas, y ya para mí es muy cansado, dar tres horas, entonces, con esto quiero decir, que nos sobran, pues nos sobra cartucho, pero también queremos ya empezar a hacer algo, algo nuevo, algo divertido, algo que nos, que nos, nos nazca, pero andamos todavía en esto. Oye, también estaba pensando, porque dije, hoy en día está muy de moda, este asunto de invitar artistas a los shows, a que compartan, pero dije, Neil, pues es tanta la energía que hay en ese escenario, que quince el tío, de subirse a lo que sea, o sea, porque incluso, en las baladas, la retroalimentación de la gente cantando, es brutal, o sea, yo creo que, embonar a alguien, aunque se le quiera mucho, aunque fuera, en un show de maná, que tiene tanto ritmo, está tan puesto, con la comunión que hay con la gente, es bien complicado, yo creo, ¿no? Es un poco complicado. Sí, no, pues quién, o sea, quién, es el macho que hice yo, a mí me invitan, no, pues yo mejor ahí los veo, con un que la mana. Se han armado buenos palomazos, pero sí, mira, la verdad que la dinámica que tenemos, entre los cuatro, es alucinante, y la química, y la energía, y eso lo transmitimos con, con el público, y sí, es alucinante, oír como la gente, cantan todas las canciones, entonces, este, es un agasajo, estar acá en España, y bueno, como te digo, reiterando, la buena noticia también, es que pues, regresamos a México, con el cierre de la gira de México, lindo y querido, y vamos a echar toda la, la carne al asador, como dice Fer siempre, y bueno, va a ser una gran fiesta en nuestro país, así que estamos muy emocionados, de terminar la gira en México. Y recordar a la gente, el 19 de junio, sale la venta a los boletos, 10, 11 y 13 en el Auditorio Nacional, y bueno, que lo repita, que lo repita, 10, 11 y 13 en el Auditorio Nacional, luego, 19 Tijuana, 19 de octubre, allá arriba en el norte, los de Tijuana, 24 de octubre, 24 de octubre, Querétaro, hace mucho que no vamos a Querétaro, 26 de octubre, León, también hace mucho que no vamos, 0, 7 de noviembre, 7 de noviembre, Mérida, también es lindísimo Mérida, y ya tenemos ganas de ir ahí, 9 de noviembre, Tuxtla, 14 de noviembre, Ciudad Juárez, ahí en el norte, luego 23, Tecate, en Puebla, y Puebla, y Comuna, a Tecate, Comuna, es un festival, es un festival, el festival de Tecate, en Puebla, buenísimo, 23 de noviembre, y el 29 de noviembre, Guadalajarita, en la tierra de Dios y María Santísima, donde se sentó Dios a repartir alegría, sí señores, Pásenla bien, Maná, gracias. Muchas gracias.